Juro que hoy te entrego mi vida ante Dios Júrame que por siempre seremos tú y yo Desde que te conozco mi mundo ha cambiado Llegaste y borraste todo mi pasado Tú eras lo que siempre yo había soñado Yo te amo Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Yo siento que puedo tocar el cielo Me vuelvo loco cuando tú me miras Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Déjame ser el viento que te rosa Me vuelvo loco cuando tú me miras Tú única entre tantas todo te lo mereces Curaste mi herida, sanaste lo que duele Quiero y siento celos del aire Porque te acaricia cuando tú suplirás Contigo no me hace falta el dinero Si me hice rico besando tu boca Y yo que era un perro callejero Tú me arreglaste esta hija tan loca Y si te digo la verdad Ay, 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 ay Yo ya no quiero nada Ay, 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 ay Y es que tú eres mi mitad Ay, 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 ay No te vayas jamás Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Yo siento que puedo tocar el cielo Me vuelvo loco cuando tú me miras Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Déjame ser el viento que te rosa Me vuelvo loco cuando tú me miras Me vuelvo loco Tanto que podría decirte quién eres si lo olvidas Hoy doy gracias al cielo Por qué aparecerte en mi vida Y si te digo la verdad Ay, 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 ay Yo ya no quiero nada Ay, 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 ay Y es que tú eres mi mitad Ay, 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 ay No te vayas jamás Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Yo siento que puedo tocar el cielo Me vuelvo loco cuando tú me miras Es cuando el aire acaricia tu pelo Es cuando el sol dibuja tu sonrisa Déjame ser el viento que te rosa Me vuelvo loco cuando tú me miras Oh, 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 oh Gracias por ver el video